¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos a un episodio más de Mi Vida Cruda. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con la señorita Michelle Aldrete. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy relajada, de hecho estoy muy relajada. ¿Te gustó? Estoy súper relajada. Pues el día de hoy vamos a contar una historia que no es nada relajada y no es nada justo para mí y mi autoestima. ¡Ay, amor! Es una experiencia. Es una experiencia. Y como esto van a salir muchas. 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 Donde... ¡Ay, mierda! No les quiero contar ahorita, pero me vi mal. ¡No, no, es filé! Quiero empezar diciendo que me gustan mucho los tríos, yo creo que... Yo creo que para mí un trío es perfecto. ¡Órale! Me gustan las mujeres sexualmente, sexualmente. Cuando tengo sexo con una mujer no tengo que tener ninguna conexión ni nada, simplemente es sexo totalmente, no hay conexiones. Y entonces, por eso quise hacerte esa sorpresa. ¡Ah, fuck! Yo creí que te iba a encantar. La contó... No, me encantó. La contamos desde el inicio. Sí. Ok. Para esto, habíamos tenido... Esto es un... Esta historia ocurre en un sábado, ¿ok? Esta historia ocurre en un sábado. ¡Domingo! ¡Futa! ¡Domingo! ¡Oh! Esta historia ocurre en un domingo. En un domingo de crudez, habíamos tenido una noche anterior de hongos. ¡Oh, pues, fuck sí! Que esa es una historia que debemos de contarles también. Una noche anterior habíamos tenido una historia de hongos, una aventurita de hongos. Al día siguiente, no teníamos un plan, no teníamos nada. Era un domingo muy a gusto, muy tranquilo, todo pintado para un rollo muy relax. Y eso, a las seis de la tarde, aquí esta señorita me da una noticia. Lo que pasa es que estábamos en vinito. Ok. Estábamos en vinito. Era las seis de la tarde, yo me acuerdo. Y me dice... ¿Me dices? Oye, le hablé a tal, contarte a tal, hice esta compra, hice esta renta, de tal muchacha, que va a venir a las once. ¿Vamos a hacer un trigo? Yo te lo, yo lo hice, iba a ser sorpresa. Sí. No quería decirte. Y yo lo hice con la mejor intención del mundo, me emocioné un montón, de repente ya estaba en vinito y dije, sí. 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 Y empecé a hacer el plan y a decirle, oye, pues, a tal hora y así, no, que sí, que no sé qué. Y otro día toda la emoción, así, de que vamos a hacer un trío y quería que fuera sorpresa, pero ya después decidí. Sí, que ganó un chisme, ¿no? Me ganó el chisme. O sea, yo me enteré a las seis, ¿tú a qué hora, a qué hora lo tenías planeado? Ay, como a las cinco veinte lo empecé a hacer y ya que me confirmó y todo, yo traía todo el... Ya, quería sacarlo de mí. ¿Y a poco no te dije? Sí. En cuanto a esta muchacha me dice, oye, pues, que vamos a hacer un trío, la agarró la locura y dije, vámonos a la cerve. Y nos fuimos a un bar, nos fuimos a tomar, fuimos a bailar un ratito, el domingo, no había mucha gente, pero nosotros traíamos el flow. Es que nosotros siempre traíamos el flow. Siempre traíamos el flow. Siempre traíamos el flow. Curiosamente, siempre traíamos el flow. Yo me acuerdo que eran las nueve. Yo me acuerdo hasta de Toto. Eran las nueve y yo te dije, oye, ¿qué te parece si nos vamos a la casa, ponemos velitas, este, ahí acomodamos? No, no, fue tan chingo, es hasta las once. ¿Me das otro trago? ¿Qué quieres tú? No, sí, sí, dos igual, dos igual. Yo dentro de mi cabeza de, si sigo tomando, algo en mi cuerpo no va a funcionar después. Pasó, dieron las nueve, cincuenta, casi diez, y tú me dices. Vámonos a un table. Vámonos a un table. Yo me siento muy afortunado de haber conocido a esta muchacha, porque de alguna forma yo creí que estaba loco. Yo creí que en mi bola de amigos yo era el zafado, pero luego llegas tú y tiras esa idea de que yo estoy zafado a la basura. Vamos a un table. No mames. Vamos a un table. Y de pura casualidad, tú ese mismo día, en el carro pusiste un baby doll. Ah, es que yo ya voy a ir preparada siempre, porque yo descubrí que soy showcera, entonces, desde que nos íbamos a la serve, dije, lo voy a agarrar y lo voy a poner en el carro por si se necesita un día. De esas cosas que necesitas, sí o sí. Como puede ser una cremita, un perfumito. Sí, eso ya es mío. Tú llevas tu baby doll a todas partes, ahí lo tenemos debajo del carro, debajo del asiento del copiloto. Nos dimos el table dance, y aquí mi amiga mojigatona dijo, yo le dije, oye, pues a ti te gusta subirte al tubo, divertir a los demás muchachos. Por donde subes, ay, no sé. Andar mojigatona. Ay, no sé, tengo penita ahorita yo así de. ¿Neta? No te creo. No te creo nada. Pero así, ay, es que no sé, o no sé. Va pedísima. Ay, traje mi baby doll, ¿verdad? Ay, ¿puedes ir por el carro? Y ahí va, don Manny Vijas, por el baby doll. Por el baby doll. Te vas, te lo pones. ¿Qué fue lo que viviste tú en ese momento? No, estábamos ahí, y yo le digo al mesero, le dije, oye, ¿crees que me dejen bailar el mesero? Sí, de hecho ya lo conocía, ni me acuerdo, creo que lo vi. Era mesero de Hong Kong, no me acuerdo. Y yo, ay, qué onda, que no sé qué. Y ella me dice, sí, vente, vámonos para que te subas. Ya voy con el DJ, y le digo, ay, hola, y el DJ súper amablísimo conmigo. Claro. Sí, 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 lo que quieras, qué canciones quieres, que no sé qué. Ay, ponme las Shakira. Que llegas y le dijiste, oye, pues voy a bailar. Le dije, oye, es que quiero bailar, y ya me dijeron que sí, que no sé qué. Sí, sí, qué canciones quieres, y todo. Y ahí está, no, te cambias aquí, aquí en la cabina te cambias, que no sé qué. Yo, ay, es que vengo preparada. Le dije, ya fue cuando me trajiste el baby doll, ya me cambié la cabina, todo súper cool. Me expusieron mis canciones, y de repente... No, no, aquí hay algo interesante. ¿Qué? Es que a mí se me hace muy... Me llena el ego. Cuando tú te pones a bailar, enseñan las chichis, los vatos te ponen billetes, y todos son... Es que estuvimos a un table, domingo, donde las putas, yo creo que las putas gachas fueron a trabajar ese día. Como que, pues es domingo, las que quieran, sacar una feria extra, pues jálense, vénganse. Yo así lo interpreté. Sí, no había tanto. Estaban gachonas, este, sin ánimos. O sea, puedes ver tú que un table está sin ánimos, que las putas están así... Entonces, tú te pones a bailar, prendes el table así, y todos así de, no mames, quién es, que fue muy chill, que fue sorpresa, y te habían vendido como... Visita. Ah, visita, invitación sorpresa, y arrasaste con el baile, tienes un cuerpo muy sexy. Gracias. Y todo esto, y yo estaba al inicio, si siempre al inicio es de, ay no, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Pero ya después de entender, todos te empezaron a saborear, y toda la energía del table dance se concentró en ti. Y así yo dije, ok, ok, terminas de bailar, te vas, te cambias. Querían que me quitara todo, ¿te acuerdas? Michelle, quítatelo todo. Alargaron la canción. Quítatelo todo. Y yo. Michelle, yo sentí que el bato lo traía aquí, y así, Michelle, quítatelo todo. Quítatelo, Michelle, Michelle, quítatelo. Quítatelo, quítatelo. Mija, mija, quítaselo. Y esta, ay, va, dije, esta, no se lo voy a quitar. No. Es que no, en cualquier momento se va a quedar bichi, bichi. No, nomás me descubrí las chichillas. No me gusta enseñar lo demás, nomás las chichillas. Entonces, termina este pedo, termina su baile, y tú te vienes conmigo y me dices, oye, no mames, me ofrecieron trabajo, qué pedo. Sí, y mientras tú me estabas platicando todo, yo me puse en mute. Sí, no me decías nada. Me puse en mute y nada más empecé a ver a todos, y todos me estaban volteando a ver. Entonces, qué pedo con ese güey, pero tú ya te habías cambiado. Qué pedo con ese güey, qué pedo, qué pedo. Y todos me voltean a ver. Y yo así, padrotón, según yo. Me paré, pinche pecho así, a la verga, levanté la cara. Y tú llegaste y te emocionaste, sentaste en mi pierna, y me empezaste a contar todo. Y yo me puse en mute, yo no escuché nada de lo que me decías, poquito, al inicio. Pero yo estaba tripeando a todos que me estaban volteando a ver. Pero así, ¿quién es ese güey? ¿Por qué trae a la vieja más sabrosa del table? ¿Y qué verdas? Entonces, pues, a los vatos se empiezan a jalar. Oye, ¿quién es él? ¿Por qué? ¿Por qué vienes con él? ¿Por qué tienes tu novio? Entonces, ahí ya. Y me estaban, hablé y hablé, me hicieron de, te hablé el gerente. Y el gerente de que, vente a bailar, te ofrezco no sé cuánto, no sé cuánto. Y yo, no, es que no trabajo en esto, y a mí nada más me gusta hacerlo, pues, por diversión y ya. O sea, me dijo, vente a hacer un show por noche y te pago no sé cuánto. Ni me acuerdo cuánto me estaba ofreciendo, pero quería que fuera a hacer un show por noche. Y yo ya tenía trabajo, y ahora, si no funciona lo del YouTube, pues no voy a ir. Si no comparten esos podcasts, se va a hacer tibolera, por Dios. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Dan las once, y tú me comentas, oye, pues, la muchacha ya no me contesta. Ah, sí, ya no me contestó. Ya no contestó, ya no contestó, y yo así como que ching, ya nos armó. Entonces, de repente, contestó. Y de repente. ¿Ya estoy afuera? Ah, ya está afuera. Y de repente, la morra se llegó, se tomó unas cervezas con nosotros. Lo siguiente que sé, es de que yo estoy en el carro contigo. Ya estábamos en camino para el lugar donde íbamos a hacer el trío con la muchacha del trío. La muchacha del trío iba en su carro. Y yo te digo, nunca he hecho un trío con dos mujeres. Y yo, ¿qué? Yo en ese momento sentí un bajón, durísimo, de mí para mí. Nunca he hecho un trío con una mujer. O sea, sí he estado como, para que no piense que soy gay. Bueno, ajá, equis. Estaba con, siempre que había hecho este tipo de cosas, era más joven. Tenía como 16, 15. Estaba una muchacha y éramos entre un amigo y yo, manoseando a la muchacha, teniendo relación con la muchacha, pero siempre como acompañado de un hombre, dándole placer a una mujer. Entre el hombre y yo no teníamos coito, ni nos besábamos, ni nada. Era más dos contra uno. Siempre fue así, siempre fue así. Las pocas o muchas veces que lo he hecho, siempre fue así. Entonces, cuando yo me subo al carro y te digo, nunca he hecho un trío con dos mujeres. Yo siento que lo tomaste como, ah, no hay pedo. Ajá. Como que, ah, no hay pedo, de alguna forma. Pero tenías los nervios. Tenía los nervios y yo extendí todo lo que pude. Hasta donde lo pude extender. Hasta donde pude extenderlo. Llegamos a tu casa, me pegué el shower. Me bañé y traté de hacerlo lo más largo posible. Hice dos, tres cositos para extenderlo porque estaba muy nervioso. Ay, amor. Me salgo de bañar. El personaje, nosotros. Sí, todo el tiempo. Ah, sí, todo. Porque le habíamos dicho a la muchacha que yo era gringo y... Y en inglés, él no habla español. Y le dije, ah, pues es que es mi novio y no habla español. Y desde el table, él hablando inglés, modo gringo. Ah, modo gringón. Yo me salgo de bañar y yo lo que no quería que se mojaran mis pies. Estaba tan nervioso y concentrado en mis pies que no se mojaran porque si sentía que se mojaban mis pies iba a tener frío. Y dejaste la toalla tan mojadísima. O sea, todo me salió mal. Todo me salió... Mojé mis pies, mojé mis calcetines, mojé la toalla, mojé el baño. Estaba súper nervioso. Y luego ustedes se andaron a bañarse. Ah, su cabaña. Tranquilitas, nosotros. Y yo en mi cuarto así de verga. Ok, no, tranquilo. Y luego... No. Y ya estaba así. Y dije, ¿y salieron del baño? Y dije, ok, ya. Ya viene. Lo que venga. Yo antes peleaba. Peleaba kickboxing. Y sentí la misma sensación como al subirme al ring. Sentí esa emoción de... Ahí viene. Ok. Wow. Así. Salieron del baño. Entraron al cuarto. Y tú ya me habías comentado. Vamos a iniciar ella y yo. Después de cierto tipo de acciones. Pues ya nos vamos contigo. O entras tú. Ustedes empiezan. Se ven súper sexy. Se ven súper ricas. Ay. Se ven increíbles. En todo este manera que tenga. Y yo nada más así de... Verga. Verga, me la tengo que ir. Me la tengo que correr. Entonces, mientras... Ustedes estaban ahí. Por mi cabeza era de... Nada más con que mi pito se pare y ya. Acabemos con esto. Sí, con que mi pito se pare y ya. Mi pito se para. Y no sé si lo llegaron a notar. Terminaron su merketengue. Y se van conmigo. Te empezamos a hacer una hora a las dos. Riquísimo. Empezaban a hacer una hora a las dos. Una en mi pene. Una en los testículos. Estaba sintiendo riquísimo. Me pasas... Me pasas un trapito con poppers. Y ahí fue donde todo valió. Verga. Yo tenía una erección. Cuando ellas terminan de tener su sexo. O sin sexo o apañar o lo que sea. Yo tengo una erección. La tengo, la siento. Ustedes la ven. Van a darme un poco de placer. Me pasas el trapo de poppers. Los poppers son esas cosas que venden en la sex shop. Que hacen que sientas mucho más. Todo se te eleve. De una forma riquísima. Sí. Entonces dije, un trío poppers. Dije, ah, huevos. Híjala. Me están haciendo sexo ahora. Agarro el trapito de poppers. Le pego una lida. Y en eso ya siento mi pito aguado. Y cuando empiezo a sentir mi pito aguado. Me empiezo a estresar. Porque, güey. Estoy viendo dos mujeres. Dándome placer. Mucho placer. Y este güey está triste. ¿Cómo es que este güey? O sea, yo viendo la acción digo. O sea, estaban desnudas los dos. Una para acá con su cuerpo para acá. Y una con su cuerpo para acá. Dije, güey. Mira. Tripea. ¿Cómo no te estás excitando? Tripea. ¿Cómo no? Está pasando algo con tu pito. Pero tú por dentro estabas excitado. No, estás más nervioso que excitado. Estaba más. Me estresé. Llegó un punto donde me estresé. Dije, güey. ¿Qué pedo con mi pito? Yo les digo. Ey, aguanten. Pues si esta madre no está funcionando ahorita. Sigan nedando. Y yo me pongo a champear conmigo. Yo me pongo a... Así me dijiste. Ustedes. Denle ustedes. Denle ustedes. Ahorita yo voy. Y me la empecé a jalar. Me la empecé a jalar. Me la empecé a jalar. Y mientras más me la jalaba. Mi pene más se aguitaba. Más triste. Y nada más sentía que en mi mano cabía menos. Mientras estaba jalando. Mientras me estaba masturbando. Yo sentía... Sentía menos, 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 menos. Hasta que vi mi pene en un grado de tristeza que jamás, jamás en mi vida había visto. Se contrajo de una manera... De un pene de bebé. O sea, es mi pene se puso tan triste. Que agarró todo ese curioso. Y no salió en un ratón. Así. Y ya... Le dije... Ellie, this shit's not gonna work. Le dije, esta madre no va a funcionar. Te mirabas tristísimo. Y yo así como que, ok, esas cosas pasan. Y así me imagino que... Pues a la chica le ha pasado muchas veces. La verdad, a mí también me ha pasado varias veces. Y que no, que no, pues... No lograron tener la erección. Ajá. Y... Y... No sé, así como que, ah, normal, ah, ok. Está bien, este... Ya, no pasa nada. ¿Eso pasó por tu cabeza? Bueno, a mí fue como X. Pero me daba... Como ajá, como... Normal. Pero tú, amor, tu cara. Te quedaste en la cama así. Un buen rato. En lo que hablábamos, nos cambiábamos y todo. Y tú así. Y no decías nada. Y ella se fue. La acompañé y todo se va. Y tú sigues callado. Y así en la sala. Y yo de... Ay, perga. Como le doy ánimos. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Sentía muy feo que te hubieras sentido así. Porque... Sí, ajá. Sentía tu vibra. Y tú súper agüitado. Y no me decías nada. Te quedaste callado un buen tiempo. Y yo, amor, amor, amor. Y tú así. Y yo, amor, amor. Y tú, como de... Es que no sé qué pasó. No recuerdo que me dijiste muy bien. Me sentí muy mal por el detalle. Se me hizo un detalle súper, 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 súper bonito. Se me hizo un detallazo chingón. Oye. O sea, es un domingo. Es un domingo. Estás comiendo riata en domingo. Regularmente comes riata en domingo. Y que a las 6 de la tarde. Oye, pues un trío. Oye, qué fiesta. Oye, qué tebol. Oye, llegando, cochando. Era para mí... Wow. Wow, increíble. Vamos a disfrutar este fin de semana. Vamos a contarlo en el podcast. Vamos a hacer esto. Y todo eso me estaba pasando por la cabeza mientras estaba sentado y agüitado. Y te dije, perdón, lo siento, me siento un perejo. Sí, me dijiste, lo siento. Lo siento mucho, perdóname. Y tú, no mames, o sea, güey, tranquilo. O sea, no es ni la primera ni la última vez que te vaya a pasar. O sea, cálmate, güey. Nunca te había visto así. Nunca te he visto así. Ajá. Y estaba... ¿Qué? Me llevaba la riata. Me puse a llorar. Me entró el sentimiento durísimo. Me sentí turbo mal. Me sentí como si hubiera traicionado a medio México. Todos los hombres del mundo. Sí, como si hubiera traicionado... Como si... Ay, marimijas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Contando muchas pendejadas. Y a fin de cuentas, no se le paró la riata en su trío al maricón. Ay, amor. Me sentí mal. Mi ego estaba hecho. Trizas. 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 En ese momento no tenía ego. Todo se fue a la mierda. Todo, todo, todo. Sí te mirabas. Mal. Sí te mirabas mal. Pero yo creo que... Que estas cosas pasan. Y que a mucha gente le pasa. Sí, sí, sí. Y que siempre pasa. ¿A quién no le ha pasado que un día... Está con una vieja y no se le para? Yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez. Me sentí un poco mejor cuando le compartiste mi historia personal a tu psicólogo. Y dijo, no, no hay pedos. Ahí me pasó. Ah, me ha pasado dos veces. Creo que me comentaste que él ha rentado prostitutas para hacer tríos un par de veces y que pues igual las dos veces no funcionó. Y ya pues dije, bueno, ahí algo tiene que pasar. Luego se lo contó un amigo y me dijo, no, sí, bueno. A mí una vez me pasó, estaba con una muchacha muy sabrosa y mi pene no funcionó. Entonces yo dije, bueno. Entonces después, con tiempo después, creo que sí fueron los poppers. Esa es otra historia. Se las decimos. Poppers, nerviecillos, tu primera vez en un trío. Sí. Todo pasó así. Sí. Fueron muchas cosas. Fueron muchas cositas que hasta la actualidad no sé cómo es que funciona, no sé qué pasa con el pene en ese tipo de situaciones. Qué es lo que pasa, que el pene no trabaja. Ese día decide, no voy a trabajar, no voy a chambear, no me voy a erectar, no me voy a erectar. A un hombre se le puede parar por cualquier pendejada. Yo recuerdo que desde siempre, en segundo de secundaria, teníamos una maestra de química tempranísimo. La señora tenía como 100 años y se me paraba. Todas las clases de química se me paraba. Y no era el único. Güeyes, otros güeyes que tenían la clase tempranito con esa señora, era de, sí, güey, siempre ando erecto en la clase de la piña. Siempre ando erecto. Y yo digo, ¿cómo en este tipo de situaciones este güey no está trabajando? Yo creo que fueron mucho más los nervios. Y entre más te estresabas, pues menos funcionaba. Sí. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a este muchacho que le ha pasado o es propenso a que le pase? Tú, de alguna forma, estando como el lado femenino, como el lado mujer, donde vas a ser penetrada y de alguna forma no le funciona al hombre el pene. ¿Tú tienes algún consejo, algún tip o algún hack para ese tipo de situaciones? Yo creo que no, no hay exactamente un tip. Los nervios te traicionan. Los nervios te traicionan demasiado. Una mujer es muy fácil. O sea, te lubricas y ya o te pones a levita. Un hombre para ese tipo de cosas es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que simplemente relájate y yo creo que el consejo va para las mujeres. Si un día les pasa eso a los chicos, pues no juzguen. Nosotras no tenemos pene. No necesitamos que algo se nos pare. No juzguen. Entiendan. Háganlo sentir súper cómodos. Si no se pudo, pues ni modo. Y ya, no juzguen. Inténtalo después. Muy bien. Porque imagino que hay muchas chicas que sí queman a los hombres, ¿no? Como de que, ay, no mames, el pendejo no se le paró. Pero, chicas. No es que no lo ven del lado buena onda, sino como de, es un pendejo. Ajá. Que a fin de cuentas sí, sí. O sea, aparte sí. Pero no es un error definitivo. O sea, no es un error de vida para siempre. Bueno, sí. Bueno, ya si te pasa siempre, ya tienes que ir a checar qué onda, ¿no? Pero, si no, entiendan. Hay que entender a los chicos en este, en esta parte, en esta posición. Tú, dales un consejo a los chicos. Háganse gays. No. No confíen. Córtense el pito. No. Córtense el pito. Yo les voy a dar una recomendación. Si van a hacer ese tipo de situaciones, si van a hacer ese tipo de actividades, y si son sus primeras veces, yo te recomendaría que adquirieran algún producto que les ayude a esa estimulación. Soy una persona joven y, entre comillas, saludable. Me pasó. Curiosamente me pasó. Y para que a ti no te pase, puedes prevenirlo. Hay productos en farmacias que te pueden ayudar para ese tipo de situaciones donde tú no puedes controlar los nerviosismos. Pero sí puedes controlar donde compras tus cosas y puedes hacer que de alguna forma funcione todo lo demás. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y siéntete mal. Siéntete culero y llórate y todo. Pero aprende. Pero a fin de cuentas, velo como un aprendizaje. Tripealo que... Estamos aquí nosotros para decirte qué debes de comprar después, para que no te pase lo mismo. Que ya lo hicimos también. Que ya lo hicimos también, que es otra historia. Pero me gustaría que nos dejaran aquí en los comentarios qué historias estarían perronas que les comentáramos. Tenemos un putazo, tenemos la de los hongos, tenemos rescatando esa madre con otras cosas. Mañana tenemos otra aventura. Tenemos las de las gasolineras, todo lo que hacemos. Tenemos un montón de cosas que contarles. Hemos vivido muchísimas cosas en este corto tiempo. Diario. Y creemos que son buenas historias para ustedes, que ustedes también vivan con nosotros este tipo de cosas. Y nos recomendamos que se suscriban a este canal, que nos sigan en nuestras cuentas personales de Instagram, que le den like a este video, para que YouTube les avise cada que subimos video, piquen en esa campanita, suscríbanse. ¿Algo quieras decir antes de despedirnos? Ah, cojan mucho. Cochen mucho. Recuerden que yo soy Manny Duminishow. Y yo soy Michelle Aldrete. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡Corte! Bien. ¿Puedes picarla?